Hola a todos, como me ha gustado este canal de hoy en otro vídeo, os voy a poner el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas Tocando ahora a Bruno Sogriano, o sea, otro One Club Man Empezamos, con su primer y único equipo entre el Villarreal B y el Villarreal Normal Llegó a jugar 482 partidos y marcar 32 goles Y luego con la selección española Llegó a jugar un total de 10 partidos, pero 0 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros, solo cuesta un poco más